Una feria comercial para proponer los servicios que desarrolla el Banco de Crédito y Comercio en la Isla de la Juventud se realizará este sábado entre las 8 y las 11 de la mañana. El encuentro será frente a la propia sucursal de Bandec y quienes acudan podrán acceder a varios productos bancarios. La entrega de tarjetas magnéticas, todos aquellos clientes que hayan realizado su tarjeta, ya sea de manera presencial o a través del transfer móvil, antes del 8 de abril, puedes recogerla este sábado. También vamos a estar entregando tarjetas multibancas, las cuales se pueden utilizar para los diferentes canales de pago electrónico que existen, principalmente el transfer móvil que es lo que más todos utilizamos por la facilidad que nos da de realizar pago al momento. También todo aquel que no tenga instalado el transfer móvil en su teléfono, que no sepa cómo crear su PIN, esto lo vamos a estar realizando también, varios trabajadores van a apoyar en esta tarea. Esta feria comercial que se realizará al unísono en todo el país, forma parte de las actividades que realizan los trabajadores bancarios para celebrar el 25 aniversario de la fundación de esta entidad. Se van a estar realizando varias actividades durante todo este año en saludo a este aniversario. Van a ser reconocidos varios trabajadores, se van a realizar varios tipos de ferias y estamos realizando esta feria para que sea más fácil las personas acceder a estos tipos de servicios. María del Carmen, Compañoni, Isla Visión.